Yo creo que en algunos rubros sí, yo creo que es necesario que pongan a gente capaz y no gente nada más porque la propone su partido o porque la propone el mismo ciudadano, sino que gente capaz en las secretarías que están a su cargo. Muchas veces en las secretarías de educación no ponen a profesores o muchas veces en la Secretaría de Desarrollo Social ponen abogados o en la Secretaría de Agricultura ponen a cualquier otra persona que no sabe del tema. Entonces yo creo que es necesario profesionalizar a las secretarías del Estado y tomar esto muy en cuenta, de que sean profesionales cada uno en su rubro y no nada más propuestas de este partido en el poder o propuestas del mismo gobernador. Se hacen promoción casi a diario a nivel federal, pues no ha funcionado aquí en Durango y yo creo que vamos atrasados o muy atrasados en el terreno social, sin embargo se han avanzado en algunas otras cosas, pero creemos que hasta que la sociedad no lo vea en sus bolsillos o no vea un crecimiento económico, pues seguiremos igual que siempre. Gracias.